¡Suscríbete! ¡Goloso del tricolor! ¡Sproat robó la pelota! ¡Lo veo adelantado a Tomás Casas! Se viene Ortiz. Se deja caer Sánchez. Centro contra el área está Sprat. Atención, es buena. Le pegó de puntín. ¡Gol! 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 De Rivero La pelota queda viva La mandan al área Le queda Abruera El remate ¡Gol! ¡Esprobat! ¡Gol! 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 Señor, Matías Esprobat En el arco Franco Agüero va a ejecutar El Sol aparece tibiamente También ahí está Esproba para jugar Vio el árbitro Luis López Medina ¡Gol! 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 Y ya ante el arquero Que se mete en el podio Me parece De las figuras del partido Otro atajadón Cuando se viene la contra de Brown Y va Esprobat Ahora son tres contra dos ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Apareció para terminar Sacándole el ámbar La vuelve a perder ¡A cota! ¡Gol! San Martín Rebota en Esprobat Todos piden mano El árbitro no la da Viene el centro de Esprobat ¡Atención! Aparece allí Formigo Está por era para el primero gol ¡Gol! Y viene memoria el árbitro El centro que viene al área Fue equipo desde arriba ¡El golpe de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! A pegarle Sánchez Sí, sí, espera ¿Para qué? Vamos, vamos Juegue el árbitro Pasa Sánchez Le pega Esprobat Buena roja Se va abriendo ¡Cabezazo! Molina Y el que recupera es Gómez Se viene Esprobat Por la izquierda Buena maniobra del número 10 Atención Son tres contra dos Es buena La de Brown Viene el pelotazo Arriba va a ir Mateo Acosta Terminaba cayendo Cáceres Le queda Esprobat Dizo el individual Esprobat Y pasó Va Matías No se le camina Esprobat Adentro ¡Bruera! ¡El taquito! No, Brueera Se la pone para Vidal Aguanta Vidal Pisa Vidal Sigue La juegan para Esprobat Avanza Esprobat Le pica a Bruera Sigue Esprobat La puso para Bruera Dominó el huevo ¡El remate mordido! Quiroz No fue bueno el pase Lo apremió Y la regaló Y está el tercero De Esprobat De Esprobat La entregó al medio ¡Pato! Mandó a llamar a A un delantero A Juan Mendoza Todavía Perdóname Está habilitado Vidal Por el medio Brueera Del otro lado Viene Basán Viene el centro Va para Basán Apunta al área Viene Basán Linda Habilitación para Esprobat El centro de Esprobat Después con la cabeza La terminaba sacando Sosa La mete Esprobat ¡El cabezazo! ¡Voy bien Petrobono! Con uno de sus colaboradores Por ahí se viene una variante La bajó Marachucarro Y ahora Y ahora la tiene Patricio Patricio Vidal La picó Como Brón Descontó y no le alcanzó Bueno y hoy También muy de entrada Y ahí está el chueco de vuelta Mirá Se viene el chueco Arranca Esprobat Se mete en el área Ay que pase Descachetada Desprobat Del rebote Le cae a Pato Está habilitado Pato El centro viene pasadito ¡El cabezazo! Jacobo Mancilla Aquí va la pelota Para Nicolás Sánchez Atención otra vez La pelota para Sánchez Fue al piso Y vio un pedal ¡No! De Morón Se equivoca en esta El local Y ya le queda a Frobat Que puede sacar mecha A Frobat ¡Al arco! ¡Impresionante! Se equivoca Arce No juega la entrega Pato Brueera El chueco Se viene el tercero ¡Ahí está! Ya devolvió a Rechea Corre Y captura esa pelota Esprobat Hace una pausa Olindo Engancha hacia adentro Del 10 Encara Esprobat Se anima Esprobat Mirá la quiso levantar Sí Me parece que lo había adelantado El arquero ¿no? Pelotazo de Noble A buscarle ir a Esprobat Propone El mano a mano Con 6 Romero Le sobró la pelota Romero Va Matías Va Esprobat Mano a mano Sobre la derecha Hacia adentro Matías Soltó muy bien con Kipe Que se cayó El toque viene para Blanco Juega hacia adelante La dejaron mal para Lucero Recupera Esprobat Gira Esprobat Despera compañía Pasó entre 3 Salió bien El cambio de frente Cáceres Esprobat Esprobat al fondo A buscarla Va con un taquito Pero no podía Cortizo Hay falta de ojera Sí Dice Broggy Tiro libre Pelotazo contra el área De San Martín De cabeza La sacaban Le va a quedar a Esprobat Sigue Esprobat Lo marca Prosper Y la tocó por un lado Quiere salir por el otro Se la termina llevando Finalmente Esprobat Ahora sí le salió la jugada Pero termina reventando Álvarez Para Luiznik Choca Luiznik Pierde la pelota Tiene que volver Hernández Es que la contiene Ya es Esprobat Va al 10 Va Esprobat Tocando para Vidal La luz Tocando 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 Cutim Gracias.